¿Sabías que Rokushou es considerado el medabot contraparte de Metavis? Es muy curioso saber que está basado en el escarabajo ciervo, siendo este de alguna manera la contraparte para los japoneses del escarabajo rinoceronte, que es lo que está basado en Metavis. Hoy vamos a ver algunos Rokushou y sus contrapartes Metavis. Empecemos con la clásica pareja, Metavis y Rokushou. A continuación estáis viendo al señor Beat con su contraparte que se llama Cervo. Ahora os muestro quién sería el Rokushou de Saikachi, llamado Dorcus. También tenemos la contraparte de Saikachi, el cual se llama Mads Massive, nombre que no tiene nada de sentido en mi opinión. Y la última pareja de hoy es Black Beetle con Black Stag. Bastante difícil de pronunciar, pero ahí lo tenemos. Ahora bien, ¿serías capaz de identificar este medabot sombreado? En caso de que sí, te lo dejo en los comentarios, si no, en el próximo vídeo lo desvelaremos. Gracias por ver el video.